Todos lo comentan, en poco tiempo se ha convertido en el evento favorito del noroeste. La Administración Municipal de Isabela y su alcalde Miguel Ricky Méndez te invitan a disfrutar de los Viernes de Salsa en Isabela. Música, dioscos y el mejor ambiente te esperan en la más grande pista de baile al aire libre, la Plaza de Recreo de Isabela. Este Viernes 11 de Junio, desde las 7 de la noche, se enciende la tarima con la Buena Salsa del Grupo 321. Música, dioscos y el mejor ambiente te invita la Escuela de Peritos Electricistas de Isabela. No falte. Música, dioscos y el mejor ambiente te esperan en la más grande pista de baile al aire libre, la Plaza de Recreo de Isabela.